Nayib Bukele ha combatido la criminalidad y el pandillaje reprimiendo las maras como probablemente no lo ha hecho nadie en toda la región y guste o no, sus medidas han dado resultados Sin embargo, sus últimos actos buscan sacarle la vuelta a la constitución de El Salvador para aparentemente perpetuarse en el poder Las elecciones salvadoreñas serán en febrero del próximo año y como hemos contado en una columna, Nayib Bukele planea permanecer en el sillón presidencial más allá del 2024 a pesar de que la ley de leyes salvadoreña establece que su mandato culmina el próximo año Como mencionamos, la reelección es una medida prohibida por varios artículos de la constitución de El Salvador es decir, una medida abiertamente inconstitucional Sin embargo, como bien dice Max Weber, la política se hace con la cabeza y en este caso, Bukele está usando, además de la cabeza, la popularidad que goza y su poder político Veamos, el artículo 152 de la constitución salvadoreña establece que no puede ser candidato a la presidencia de la república a aquel que esté ejerciendo ese cargo Sin embargo, echa la ley, echa la trampa ya que en el 2021, la sala constitucional de la Corte Suprema salvadoreña ordenó al Tribunal Supremo Electoral que permitiera que aquel que ejerza la presidencia y no haya sido presidente en el periodo anterior, inmediato, participe por la contienda electoral por una segunda ocasión y es aquel, como se imaginarán, es Nayib Bukele Esto es más que interesante, ya que, si muchos abogados utilizan los vacíos legales para alcanzar sus fines ¿Cómo no lo va a hacer un político? Como muchos otros presidentes latinoamericanos, Bukele estaría valiéndose de su popularidad para manipular el orden constitucional y así perpetuarse en el poder No está pateando el tablero como Castillo Incluso está siendo más sutil que dictadores como Nicolás Maduro o Daniel Ortega que impiden la candidatura de sus opositores cuando no los encarcelan Así, la interpretación forzada de la corte salvadoreña parece más cercana a las figuras como la denegación fáctica del lagarto Vizcarra o, si retrocedemos un poquito más, a la interpretación auténtica de Fujimori Yendo más allá, debemos ser conscientes de la diferencia entre legalidad y legitimidad El pueblo salvadoreño no tiene presente exactamente lo estipulado por su carta magna Sin embargo, lo que sí tienen presente es que el salvador está mejor desde la llegada de Bukele el poder Qué difícil es no querer a alguien que te permite salir a la calle, ¿no? Qué difícil es no querer la reelección de un presidente que le devolvió la seguridad a un pueblo que vivía con miedo Y al mismo tiempo, y en ese contexto, qué difícil es notar que esa misma persona vista como ídolo por muchos, empieza a quebrar el orden democrático como todo un tirano Bukele goza cerca del 90% de aprobación de su pueblo Y a los salvadoreños, poco les importa lo que digan los expertos constitucionalistas las ONGs y los organismos internacionales ¿Estamos viendo el surgimiento de un nuevo dictador latinoamericano? Bukele es un personaje elegido en democracia Sin embargo, este tipo de actos son típicos de un déspota De alguien que manipula el orden legal a diestra y siniestra según le convenga Un autoritario, disfrazado de demócrata Que considera que si el salvador debe ser salvado, debe ser con él como salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!